Estás viendo una familia de marmotas que buscan comida. ¿Sabías que este roedor puede pasar hasta 20 horas durmiendo en su madriguera por día? ¿O que cuando se sienta en peligro, es capaz de atacar a otro animal, aventándose con sus patas por delante? Así como lo intentó hacer con este perro.